Recomendaciones de la Escuela de Nutrición para el aprovisionamiento de alimentos en el marco de la situación sanitaria actual. Si bien no es necesario realizar acopio de alimentos, se recomienda no salir a comprarlos diariamente. Es importante planificar semanalmente las comidas antes de ir de compras para evitar sobrestock y optimizar el almacenamiento. Se recuerda que la compra injustificada e innecesaria solo fomenta el desabastecimiento de toda la población. Fue una recomendación de la Escuela de Nutrición, Universidad de la República.